Tenemos programado en el marco de los tiempos del Día de la Mujer, a las 17 horas, aquí en la sede, el origen del comunismo en el Día Internacional de la Mujer. Está a cargo de tres ponentes, la primera de ellas es Claudia Rivera Vivalco, conocida por todos como la consejera estatal, y ella fue ex-presidenta municipal. Asimismo, la segunda ponente que nos va a participar es Socorro Pesada. Ella fue diputada local y es perteneciente a corrientes feministas.